Música Nos ubicamos en el Grifo Acuario en Cartabio y estamos verificando el precio de los combustibles y lamentablemente vemos que ha habido un incremento. Anteriormente la gasolina de 84 gramos lo encontrábamos en 18 soles con 16 céntimos. Hoy en día ha subido a 20 con 40 céntimos. Repetimos, anteriormente la encontrábamos en 18 con 16 céntimos. Ahora ha subido a 20 soles con 40 céntimos. La gasolina de 90 gramos, anteriormente la encontrábamos en 18 soles con 70 céntimos. Hoy en día ha subido a 20 soles con 90 céntimos. Repetimos, la gasolina de 90 gramos, anteriormente la encontrábamos en 18 con 70 céntimos. Ahora ha subido a 20 soles con 90 céntimos. De esta manera es como los amigos transportistas muestran su malestar. Claro, muy caro, mucho, demasiado ya el combustible, muy caro. Ya el pasaje quiere que baje, pero cómo va a bajar si el combustible sigue subiendo. Ahí va a ser el problema porque tengo entendido que están diciendo que quieren que baje el pasaje también. Pero vuelta el combustible sigue subiendo. ¿Cómo vienen evaluando esta situación que de una u otra manera va a afectar también a los transportistas? Por ahora no he escuchado nada, los compañeros no se han reunido, pero de repente próximamente se reúnan para que vean ese tema. Porque todos pensaban que iba a bajar, pero al contrario, todo lo contrario, sigue subiendo las cosas. Eso, tienen que tratar de solucionar. Ahora están con el tema de que la culpa lo tiene la guerra, le meten la guerra a todo esto y no hay cuando se acabe esto. De acá qué guerra más vendrá para que siga subiendo más esto. Los combustibles y esto de una u otra manera podría traer consecuencias y los transportistas podrían incrementar el pasaje. De hecho ya está incrementado desde hace mucho tiempo, desde la pandemia se incrementó, pero no hace nada por bajarlo. Igual, no es el caso acá del señor, pero en algunas movilidades que yo he viajado, están cobrando, por ejemplo, el valor del pasaje por 8 soles. Estando uno acá, con compañía, se supone que si viajan o cobran ese monte es porque por las restricciones, por el protocolo que se ha propuesto. Pero sin embargo sigue siendo la misma y en cuanto al combustible me imagino que va a incrementar más. Esperemos que lo bajen en la brevedad posible porque nos afecta de alguna manera a los que viajamos a los trabajos y a los distintos puntos del valle. Así es amigo mío, el gas ayer tuvo un precio, hoy día tiene otro precio, 10.20 o está 10.37. Los efectos de la guerra ya se dejan sentir. Exactamente, esto internacionalmente se está haciendo sentir por esa guerra que está allá en Europa, imagina usted. ¿Esto de una u otra manera también va a afectar el bolsillo? Por supuesto que sí. Mire, ahorita se está sintiendo esto en cuanto digamos a la economía, imagínense cuántas familias, porque hoy vienen al mercado a comprar hoy día con un precio, y mañana vienen con otro precio, el pollo hoy día cuesta tanto, mañana tanto, y ya no alcanza. Así es, por supuesto que sí, por supuesto que sí, la estamos pasando, la situación está difícil y ¿qué vamos a hacer? Nadie se hace nada por los gastos, por los consumos, los combustibles. Entonces, cada día vamos al grifo, en la noche echamos a un precio, volvemos, en la otra noche echamos a otro precio, todos los días sube, todos los días sube. Y así están haciendo, quieren dicen que estamos cobrando mucho el pasaje. Ahorita, por ejemplo, acabo de llegar con dos pasajeros para acá a Cartabio. Acá las autoridades deben poner coto, aquí en Cartabio, y eliminar la informalidad. Si la informalidad no se hace nada, no se puede regular los pasajes, porque la informalidad no paga peajes. Y nosotros, combustible, peajes, gastos, accesorios, todo en dólares. ¿Están incrementándose el alza de combustible? ¿Podrían incrementar el pasaje? Claro, va a ser de esa manera, subir más, porque ya si no, ya no vamos a poder mantener una unidad. Las empresas vamos a tener que cerrar, pararnos, porque ya no nos conviene. Echamos diario, echamos 250, 180, y hacemos dos vueltas nada más, no hay pasajeros. Y más son gastos que lo que gana el propietario. Hemos podido registrar imágenes del incremento de los combustibles, y esto de una u otra manera, pues ya se anuncia que podría haber un incremento de pasaje. Todo, mantenimiento, repuestos, todo, se eleva todo. ¿Se va a mantener el pasaje hasta el momento? No, ese no sé, se mantiene ahí, pero de momento no sé, y esa cuestión sería de los gerentes. ¿Qué medidas toman?